Hola chicos, bienvenido a mi canal. Hoy les traigo unas gorditas que vamos a cocinar ahora, sabrosas para el frío, suculentas y un champurradito también que iría bueno, ¿verdad? Pero bueno, para hacer nuestras gorditas, los ingredientes que vamos a ocupar son los siguientes. La harina, la harina va de la marca que ustedes gusten. Azúcar, aceite, dos huevos, royal, vainilla y la leche. Los sustencios que vamos a ocupar son los siguientes. Una palita, una tazuela y la batidora para batir, ¿ok? Mirarán que me falta una palita, pero se me olvidó traerla, ¿ok? Una taza, cuchara y plato. Vamos a preparar, ahora aquí tengo esta tem que voy a utilizar para hacer la mezcla. Lo primero que vamos a hacer, va a ser la harina, ¿ven? Vamos a abrirla y aquí vamos a usar la taza. A ver, a ver, a ver. ¿Saben qué chicos? Ya tenía días que no subía videos, ¿verdad? Y como que me siento un poquito nerviosa. Ustedes me van a disculpar, nerviosismo. Y ¿saben? Les voy a confesar algo. Y aquí mi hija, ahora tengo aquí mi hija que es la que me está firmando ahora. Me siento un poquito, como le digo, como nerviosa. Porque Alan ahora no pudo ayudarme, no pudo apoyarme ahora este día. Porque ha tenido tanto trabajo. Y ahora yo le pedí a mi hija que me ayudara a ella. Para así no tenerlos tampoco ustedes están abandonados, ¿verdad? Y tengo una tacita, otra tacita más. Dos tacitas. Voy a hacer otro poquito más para que me sobre mañana para mi lonche, ¿eh? Ya con mi lonchecito, mis gorditas. En vez de pan, mis gorditas con un champurradito, ¿ok? Tres latitas, tres tazas de harina. Vamos a echarle el royal. Como miran, media cucharadita de royal. Dos huevos. Dos huevitos. Ahí están, los huevos. Una cucharadita de vainilla. Y tenemos la cucharadita de vainilla. Ahora viene lo más bueno. Ahora, si les gusta muy dulce, ustedes, la azúcar. Vamos a echarle, le voy a echar yo, una, dos, tres, cuatro cucharaditas de azúcar para dos tacitas de harina. Ahora viene la leche. Una lata de leche. Una lata y media. Ok, una tacita y media de leche. Vamos a mezclarla. Y vamos a mezclar todo parejo. Miran con la batidora. Vamos. Poco, poquito, despacio. Esto hay que hacerlo despacio para que se nos desparrame y que la harina se nos haga mucho porque se vieron a cocina. Y como ustedes miran, pues estoy en cocina ajena. ¿Verdad? Pues no tengo tanto que hacer tanto cochinero porque a Alan no le gusta tampoco cochinero, ¿eh? Se lo advierto. ¿Eh? Vamos, a ver. Bien mezcladita, bien mezcladita. ¿Saben qué es lo que me recuerda cuando hago estas? Estas gorditas. Cuando está mi suera conmigo, es lo que nos gusta que nos hagan a Alan y a todos. Ella nos haga zanja con estas ricas gorditas. ¿Qué nos hacen? Nosotros le decimos peditos de monja. ¿Eh? Han de decir, ¿por qué peditos de monja? No lo sé, la verdad. Pero esto mi suera nos lo dice. Cuando le decimos que nos haga gorditas, nos dice, gorditas de cuáles quieren. De harina, los peditos de monja o de masa. Ok, le vamos a echar otra tacita de leche porque me quedó muy espeso todavía. Ahí le vamos a ir tanteando poco a poquito, ¿ok? Que no quede como si fueran a hacer pan, que es más o menos así la textura como de pan. Ok, y regreso a los dos. Y entonces mi suera nos hacía eso, un chocolatito. Le decíamos, y más el tiempo de frío. Esto en realidad son especialmente para estos tiempos de frío. Y a veces no tenemos pan en casita. Y decimos, ay no, no hay que llevar pan porque engordamos un poquito. Bueno. Y a veces nos entra el friquito. Y nos dicen, oh, miren, vamos a hacer unas gorditas, ¿no? Bueno, ahí empezamos a hacer nuestras gorditas. O miren, miren, aquí vamos haciendo. O miren, miren. Y vamos. Va quedando más o menos. ¿Ven? Tal vez ustedes esperaran alguna receta para esta cena de Navidad. Vérenme tantito, que las voy a traer. Voy a hacer, sinceramente Dios, pero hacerles un pozoito. Enseñarles. Muchos de ustedes me han pedido pozole, me han pedido birria. Yo sé que tengo una promesa que darles y se las voy a dar. ¿Ven? Vamos. A ver, ya voy a pagarle. Tienes que pagarle y les olvides más, ¿verdad? Ok. ¿Ven? Ahora, como ustedes miran, miren la textura que queda. ¿Ven? Ahí vamos. Ahora voy a prenderle aquí, aquí a la estufa. Uy, Dios. Vas a quemar la casa. No, 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 no. Espérame porque me va a tener más caro. ¿Eh? Y con mi video no alcanzo a pagar la casa. ¿Eh? Vamos a echar aceite. Ya les digo, así que mi suegra, estas son las gorditas que mi suegra, la especialidad de mi suegra, cuando la tenemos en mi casa. Nos arrasaja con esas ricas gorditas. También esas de masa, no sé si las han probado, unas gorditas de masa que llevan sal, royal también. ¿Eh? Estas están buenas para el café. Pienso que con ese suficiente aceite, ¿ok? A ver, vamos a ver. Espera que se nos caliente. ¿Ven y cómo les está ahí los chicos? A ver, cuéntenme, díganme. A ver, miren. ¿Qué les cuento? Con este frío, qué frío nos va a hacer ahora en Navidad. Esperemos que nos vaya bien, ¿verdad? Veramente Dios sabe. Y esperar con nuestros familiares la cena. Esperar a que se nos caliente poquito. Mientras, yo voy limpiando aquí porque si está limita Alan, me va a ahorcar a mí. Vamos a probar. Vamos a probar poquito. Como miran, ahí nos falta. Hoy está frío el aceite, miren. Si miran. Ya les digo, así que Alan, todos estos días los he tenido abandonados porque como ustedes sabrán, yo no sé firmar, ¿verdad? Y mucho menos editar. Y gracias a mis hijos, a Alan, a Luis que me empezó a firmar y a Alan a editar. Y ahora que tengo aquí a mi hija. A ver, Estefanny, di hola. Hola. Es un poquito más vergonzosa esa que hay más que ni yo, ¿eh? Digo, pero pues ahora vamos a ver. Vamos a poner. Aquí venemos con nuestras gorditas, miren. Una, dos, otra más, otra más. Ok, vamos. Ven, ahí vamos. Déjenme bajarle un poquito. Más mediano. Un poquito más la temperatura. Han de decir que esta receta no es apropiada para estas fechas, ¿verdad? Pero se apetece para el frillito, ¿eh? Eso sí se los digo. Y están bien sabrosas. Vamos a ver. Vamos a darle. Hay que tratar de echarle aceite hacia arriba para que se nos posan todo lo viendo de adentro. Porque si miran ustedes, les queda en el medio la harina cruda. Voy a darle un poquito cruda ahí todavía, ¿verdad? A que se ponga un color así doradito, pobrezo. ¡Y listas! Los que logramos adelgazar, los que nos pusimos a dieta, pues alístense porque con estas fechas, lo que es año nuevo y navidad, vamos a aumentar un poquito más de libras. Pero no hay que preocuparnos, después nos pondremos a dieta, ¿verdad? No vamos a aguantarnos las ganas de comer los platillos tan deliciosos que nos hacen. Estos platillos tan deliciosos que nos hacen nuestros papás, nuestras mamás, nuestras familias, ¿verdad? Hay que aprovechar a comer. Esto me enseñó a hacer tu abuelita. Má de tu papá, ahorita ya está cruda, ¿eh? Ven, que se les quede bien doradito porque si no, vamos a campachar hasta el marido. Después, el marido no va a poder ir a trabajar con la guerra que le va a pegar. Veanle cuando. Mientras, ¿cómo miran? A ver que los platillos abandonados me los tenía, ¿verdad? Ya un mes casi. Ni vergüenza tengo. Una vez, Alan dijo en su video, Alan, a esos huevones que no suben videos, quieren trabajar, quieren ganar, pero no firman, no suben videos. Y le dije, yo le dije. Yo estaba aquí y me dije, Alan, ¿cuándo tires pedradas que me están dando fuerte? Digo, porque me estaban tirando las pedradas a mí. Yo quiero ganar, pero pues sin trabajar, imagínense. Yo estoy fior. Hombre, no, 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 no. ¿Están mis gorditas? Esto con un rico chocolatito, un café, un champurradito, oh, tan sabroso. Esperar un poquito más que se nos doren. Han de decir que parecen pankis, ¿verdad? Pero no. Los pankis son un poquito más reinados. Esos están un poquito gorditos como a mí se parecen. Miren, están los gorditos. Hay que voltearlos de vuelta. Y ven ya. ¿Se miran? Pues yo ahorita esto que voy a dar de comer, no crean que no. Le venga mi madre, le voy a decir, ¿qué hiciste de comer? Aquí están tus gorditas. Una gordita para otra gordita. En este platito voy a poner esas gorditas. Vamos a poner un pedazo de papel para que nos estilara el aceite. Para que sí. ¿Sabían que la grasa con grasa no se lleva? ¿Verdad? Señor, se da grasa. Y con grasa. ¿Te resbala? Se resbala. Ok, miren. Más gorditas. Vamos, miren. Esta es una receta muy fácil. Es demasiado fácil. Esta no tiene chiste, la verdad. Nada de chiste que tiene. Ni tiempo. Te lleva mucho tiempo en hacerlas. Esa es rápida. Si vas a ir a la panadería, yo pienso que si tienes tus ingredientes en tu casa, tardas más en llegar, ir a la tienda, que en hacerlos en tu casa. Un poquito más. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver otra meñadita. Que no se nos peguen. A ver, vamos, vamos. Acharle el aceitito hacia arriba para que se coza parejito. ¿Y qué tal fue la cena del pavo? Le lo abandoné. Ya se va a hacer un mes y yo apenas ando con lo del pavo, ¿verdad? Ya venía en Navidad y miren nomás. Qué vergüenza, de veras, mi gente. No, 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 no. No tengo vergüenza. Si vienen que en mi trabajo me dicen. Tengo gente que trabaja conmigo y que me conocen. Y me dicen, ¿y cuándo va a subir el video? ¿Y cuándo va a subir el video? Ya, merito, hasta vergüenza me da. La verdad que darles mal. Pero es que yo soy muy burra. Me falta mucha tecnología todavía a mí para aprender. Pero sí, tengo que aprender. Si quiero ganar, tengo que aprender, ¿verdad? Y claro que puedo. Si estoy tratando de perder el miedo que no aprenda otras cosas, no, hombre. ¿Miedo que a cocinar? No, no, a cocinar. A cocinar no porque me gusta cocinar, ¿eh? La verdad que sí me gusta cocinar. Nada más que me da un poco de flojera cuando en mi casa no tengo los ingredientes o no tengo que hacer de comer. A veces tengo que ir a la marqueta y yo estar viendo mucho de las marquetas como que no me gusta. Mucha gente no crea que me... Yo cansada y andar así como que no. Me gusta te comprar. Todo me he mandado en tres semanas y tenerlo. Ya sí llego y a cocinarles. Pero si les dijera. ¿Cuántas veces cocino en mi casa? Nomás los viernes. No me descubran, por favor. Estefany, no me descubras, ¿eh? Mentiras, muchachas. Yo cocino de lunes a miércoles. Porque el jueves llegas de los tacos. Porque el jueves me voy a los tacos. Miren, miren. Ya ven qué lonjitas tengo más, miren. Porque culo taco. ¿Eh? Curo taquito como yo, miren. A veces miro a Alan y digo, ay, yo me voy a poner a dieta. Pero digo, ay, no. Si los tacos están sabrosos. No, 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 no. Y digo, miren, estos gorditos, miren. ¿Ustedes creen? Hombre. ¿Creen que se lleve bien una gordita para otra gordita? ¿Cómo miran ustedes? No, ahí no, ahí no casa, ¿verdad? Porque no se puede comer una gordita a la otra gordita. Bien, vamos a ver. Ya miren, terminamos. Voy a ver, mis niños. Ay, pues saludos para toda mi gente. Para todos mis fans. Para todos aquellos que no me conocen. Vayan y suscríbanse. Váyanse a mi página de YouTube. A Instagram. ¿Ok? En YouTube soy Martita. ¿Ok? Martita. Me acuerdo de cuando estaba chiquilla. Y cuando me salió, Martita. Yo no soy Martita, soy Marta. Y ahora, imagina, ahora sí me gusta mi nombre. O sea, un poquito más, un poquito más. A ver. Allí vamos. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Cuántas libras subimos ahora para la cena del pavo? ¿Saben cuántas subí yo? 20. No, 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 tampoco. No, no, 20. 5 nomás. 20 no. ¿Pero cómo? ¿Por qué subí 5? ¿Saben por qué subí 5? Porque no comí ese día. Hasta otro día fue cuando comí tostadas. Recalentado. ¿Vieron? El recalentado. Mis tostadas. Porque la verdad que cuando yo cocino mucho, yo me asqueo. Que no me dan ganas ni de comer. Aquí tenemos ya las gorditas. Nuestros peditos de monja. Así nos los bautizó mi suegra. Yo no sé si en verdad se llamen así, ¿eh? Pero mi suegra así nos conocemos por mi suegra. Pero para mí son gorditas de harina. Miren, aquí están. Y son fáciles de hacer porque no llevan tantos ingredientes. Como miraron es todo lo que lleva. Ok, tenemos otras más. Ok, para un poco cortito esto. Ok. Como miran, aquí esto ya los cocinamos. Ahora voy a agarrar otro. Vamos a poner esto aquí. Como miran, miren. Así quedan estas gorditas. Quedan un poquito a veces. Depende como tú lo quieras. La masa me quedó un poquito más aguadita. Pero si la quieren más espesita para que les quede su bolita así como muy gorditas. Pero bueno, para mí están bien así. Están a su gusto de ustedes. Como miran, miren. Qué sabrosas. La verdad, tan rica pasta y lima, ¿ok? Con esto damos por terminado nuestro video de las gorditas de harina, ¿ok? No se olviden de darme like y de seguirme y suscribirse, ¿ok? Aquí los espero para el siguiente video. Ok, bye. Bye.